Consejos para mirarme, así lo hice yo, y me funcionó Bórrame de tus contactos, ya no mires nunca nuestras fotos No escuches esa canción, que te recuerda a nosotros Me conocí a más personas, otros labios, cuál es el problema Si alguien pregunta por mí, dirás que cambien de tema Se dice fácil, pero cuesta, no digo que no Pero siguiendo estos consejos, me acercas a tu corazón Se llama Consejos para olvidarme, y es de los más nuevecitos que traemos la tribu Ya tendrá las plataformas digitales, y se los he encargado muchísimo ¡Muestro lazo! Bórrame de tus contactos, ya no mires nunca nuestras fotos No escuches esa canción, que te recuerda a nosotros Me conoce a más personas, otros labios, cuál es el problema Si alguien pregunta por mí, dirás que cambien de tema Se dice fácil, pero cuesta, no digo que no Pero siguiendo estos consejos, me salgas de tu corazón Y ahí te van estos conceptos riquititas Y también has visto en todos los poesillos Se dice fácil pero pesa no digo que no Pero seguidos tus consejos me sacas de tu corazón Y somos tus poesillos riquititas Y solo escúchame chiquititas Gracias por ver el video